Autoridades sanitarias de Rusia anunciaron hoy que la vacuna contra el COVID-19 superó la primera fase de pruebas y esta podría estar lista dentro de 11 meses. De acuerdo con la directora de la Agencia Federal Médico-Biológica, Verónica Eskborzova, adelantó que espera más apoyo gubernamental para acelerar el proceso de la creación del retroviral contra el coronavirus. Además, informó que dos centros de la Agencia Federal están trabajando en medicamentos para sacar la sintomatología del coronavirus SARS-CoV-2. Se trata del Centro Científico de Inmunología en Moscú y el Centro Científico de Medicamentos de Alta Pureza en San Petersburgo. Indicó que los empleados de la Agencia Federal trabajan duro para que el país reciba las pruebas y medicamentos contra el coronavirus en el menor tiempo posible. Por otra parte, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, ya había anunciado anteriormente que la Agencia Federal Médico-Biológica estaba enfrascada en el desarrollo de varios prototipos de fármacos contra el coronavirus.